Con la mente de un niño, admiraba, amaba y sentía profunda sensación de imitar a mis maestras de la antigua Escuela 281. Eran el ejemplo de mi vida. Cuando ya adulto, entendí que ser maestro es en primer lugar un privilegio. Éteras, tan buena como mi vieja y como ella, nerviosa, de esas que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y cejas esa cuestión del aseo y en lo mejor del recreo revisaba las orejas. Pero un día se enfermó y llegó la suplente, que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Pero nosotros, fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Como estarás de vieja, mi dulce maestra. Pero claro, no te recordarás de mí. Yo soy el gordito de anteojos, el del cuarto banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol nos daba tanto, el que se ahogaba el llanto el día en que te dejó y que nunca más te olvidó, maestra de cuarto grado. Muchas gracias. Maestra en el bien, en el amor y en el deber. Tú estarás en el libro de la escuela, en el arado que la tierra labra, en la labor de la mujer humilde, en el jardín, en la huerta y en la chacra. Tú estarás en el bien, en el jardín, en el jardín, en el jardín, en la huerta y en la huerta. Tú estarás en el jardín, en el jardín, en el jardín, en el jardín, en la huerta y en la huerta.